Con gran orgullo, conmemoramos aquella mañana de renacer libertario, el 4 de febrero de 1992. Ese día, el comandante Chávez se convirtió en la esperanza de un pueblo, y su por ahora quedó marcado en los corazones de los venezolanos. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capitana. El 4F fue la antorcha que incendió el camino político de Hugo Chávez Frías, dando paso años después a la revolución bolivariana. Cada amanecer, cada toque de Diana, es un nuevo 4 de febrero. Un compromiso para toda la vida. Hoy tenemos la misma fuerza y el mismo espíritu de hace 27 años. El 4 de febrero, para nosotros, no terminará jamás. Gracias, comandante.